¿Sabes que se estima que una de cada 150 personas tiene trastorno del espectro del autismo? Además, se presenta cuatro veces más en hombres que en mujeres. ¿Y tú, qué sabes del autismo? ¿Y tú qué sabes del autismo? Es un mensaje de la Confederación Autismo España, con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.